Música Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser tu santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides ningún de tus beneficios Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona tus iniquidades Él es quien perdona el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia bendice alma mía al Señor bendiga mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios de sus beneficios Él es quien perdona Él es quien perdona tus iniquidades el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona bendice alma mía al Señor bendiga mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios y no olvides ninguno de sus beneficios y no olvides ninguno de sus beneficios bendice alma mía al Señor hola bendiciones para todos en este día vengo con un salmo que espero que te quede en el corazón que es para estos tiempos para estos tiempos que vivimos de tensión de miedo donde tenemos que clamarle al Señor y esperar su respuesta amén ahora lo vamos a leer y después lo vamos a ir desarrollando el título de este salmo es oración vespertina de confianza en Dios responde cuando clamo oh Dios de mi justicia cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar ten misericordia de mí y oye mi oración hijo de los hombres hasta cuando volveréis mi honra y la infamia amarás la vanidad y buscarás la mentira sabed porque Jehová ha escogido el piadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamare temblad y no peguéis meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová muchos son los que dicen ¿quién no mostrará el bien? alza sobre nosotros oh Jehová la luz de tu rostro tú me diste alegría a mi corazón mayor de la que ellos cuando abundaba su grano y su mosto en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces sentir confiado amén nos dice responde cuando yo clamaré amén en estos tiempos donde tenemos que estar atentos clamando por cada una de nuestras necesidades por cada una de las preocupaciones que tenemos en este tiempo de pandemia donde los miedos las dudas las enfermedades el virus la economía ¿no? nos trae miedo nos trae angustia preocupaciones ¿no? tenemos que estar ahí clamándole cada día amén pero también nos dice que tiene que su misericordia es renovada en nuestras vidas cada día amén sabemos que todos los días cuando nos vamos a descansar al otro día las misericordias son renovadas en el Señor amén entonces tenemos que clamarle le dice él me oirá cuando yo clamare él oirá mi oración amén todos los días tenemos que clamarle todos los días tenemos que estar orando por nosotros por nuestra familia por nuestra economía por nuestros hijos aún por los vecinos por los que sabemos que están afectados con este virus o que están afectados con la economía que no tienen para comer que no tienen para salir a trabajar el día a día o los que trabajan el día a día el que no tiene un sueldo fijo clamarle a Dios clamarle para que él esté atento a la necesidad de cada uno y que ellos no estén viviendo esas situaciones quizás hoy nosotros como hijos de Dios no sabemos que le clamamos y él nos responde le clamamos por esto y al rato o al momento o en un tiempo determinado tenemos la respuesta amén eso lo está pidiendo el Señor que clamemos en estos tiempos pero también nos dice que él ha escogido el piadoso para sí amén cada uno de nosotros somos dos piadosos porque tenemos piedad del que está viviendo otra situación el que está viviendo en la calle el que está viviendo en temor en miedos aún en los sueños que nos vienen a atormentar que nos traen preocupación y no sabemos cómo o qué nos quiere decir el Señor entregarle todas esas cosas a él en nuestro en nuestro clamor amén también nos dice meditar de nuestro corazón estando en nuestra cama y callar en este salmo meditarlo versículo por versículo ¿qué nos quiere decir el Señor? ¿qué quiere que que entendamos de su palabra? ¿no? y callar porque él nos va a responder en el momento que sea justo para cada uno de nosotros para cada ese clamor que estamos pidiendo él nos va a responder amén teniendo siempre la palabra ahí en nuestro corazón amén también nos dice muchos son los que nos mostrarán muchos son los que dicen ¿qué nos mostrará el bien? solo Dios amén solo Jesús es el que nos muestra el bien si le pedimos al Señor ¿qué hago? ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿estoy haciendo lo que vos querés que haga? ¿me estoy esforzando lo suficiente para poder ayudar a los demás o a sí mismo el mío ¿no? dejar todas nuestras cargas ¿no? él es el único que nos va a mostrar el bien amén también nos dice en el versículo 7 tú me diste alegría a mi corazón que en estos tiempos ¿no? necesitamos esa alegría necesitamos ese gozo que viene solamente de él que necesitamos esa paz que solamente él nos puede dar y el que la experimenta el que la tiene sabe que no se compara con nada que nada nos puede robar esa paz al menos que nosotros lo permitamos y nos dejamos que el enemigo venga y nos robe ¿no? pero por eso tenemos que estar atentos clamando orando día y noche meditando su palabra en todo momento amén y esperando porque viene viene la respuesta siempre va a venir la respuesta amén también nos dice que cuando él nos llena de alegría es mayor de la que los otros cuando les abunda su grano y su mosto lo vemos en otra forma ¿no? el mayor del que tiene mucho dinero el mayor el que tiene sus casas grandes y su sueldo ¿no? tendrán todo pero a veces muchas veces en el corazón están vacíos viven porque viven nada más porque tienen que salir y compartir y estar pero el que tiene paz en su corazón el que tiene el gozo la alegría de cada día es otra otra cosa que Dios solamente lo puede dar amén también al final en el versículo 8 nos dice en paz me acostaré amén en paz cada uno de sus hijos cada uno el que le confía en Dios cada uno que dice bueno Señor yo ya oré ya te clamé ya te pedí pero me voy a dormir en paz sabiendo que vos me vas a responder amén porque solo tú Jehová me haces vivir confiado porque solamente el Señor nos hace vivir confiado de que vamos a ver todas nuestras necesidades amén así que juntos ahora vamos a orar vamos a aclamar vamos a pedirle al Señor que nos saque todo lo que nos está angustiando en este tiempo lo que nos está preocupando lo que nos está trayendo aflicción a nuestro corazón aún que nos trae incertidumbre o incredulidad amén así que te pido hermano que cierres tus ojos y oremos juntos y clamemos al Señor Padre en el nombre de Jesús Padre venimos ante tu presencia Señor venimos a buscar de tu refugio venimos a entregarnos en tus brazos Señor para que tú nos respondas para que tú escuches nuestra oración Padre así como tú nos hablaste en este salmo Señor estamos ahí clamándote Señor y te pedimos que tú nos escuches que tú nos traigas respuesta que tú nos llenes de alegría que tú nos llenes de fe de esperanza Señor aunque saques todo lo que estemos acumulando en nuestras vidas con toda la información que se mueve en los medios Señor queremos apartarnos apartarnos para buscar de ti para refugiarnos en tu presencia Señor para clamarte por nuestras necesidades sean económicas sea en la familia sea en la salud Señor sea por nuestros hijos nuestros maridos nuestra familia aún nuestros amigos nuestros vecinos Padre venimos juntos para clamarte Señor para que tú nos llenes de paz para que tú nos llenes de fe Señor para que tú te lleves de nuestra vida toda mala información todo lo que nos quiera venir a generar miedo duda incredulidad Señor y certidumbre en estos tiempos Señor venimos ante ti Señor para que tú nos renueves y que cada día al clamarte podamos ver tus respuestas Señor sea en el momento sea en un tiempo pero en ese tiempo confiar y callar que tú vas a responder con cosas grandes con cosas que no creíamos que puedan suceder que cosas que van a venir de lugares que no sabíamos que podían venir Señor en este día así como tú lo has hecho en este tiempo con estos testimonios con muchas cosas nuevas con milagros impresionantes que has hecho Señor venimos ante ti Señor para dejar todo en tus manos para que tú nos ayudes y así como en el versículo 7 nos decía que tú nos llenaste de alegría el corazón Padre venimos ante ti para que en este día tú nos llenes de tu oso de tu fuerza Señor aún el que estaba caído el que estaba cansado el que estaba agotado Padre que en este día tú lo fortalezcas que en este día tú lo levantes que lo hagas fuerte Padre y que siga confiando y que siga aclamando y que siga buscando esa respuesta Señor en el nombre de Jesús te damos gracias por todo por lo que tenemos hoy por lo que vamos a tener mañana por lo que tú vas a hacer por los por los que están alrededor nuestro Señor porque a pesar de este tiempo de pandemia que estamos cerrados Padre te estamos buscando en todo momento Padre en todo momento te clamamos para que nos llenes de ti para que nos renueves en todo momento Señor por eso te damos gracias por este salmo gracias por esta palabra Señor la vamos a meditar versículo por versículo sabiendo y buscando que ahí tenemos la respuesta a lo que estamos necesitando en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que haces te decimos que te necesitamos cada día Padre que cada día necesitamos un poco más de ti conocerte estar atentos abrir nuestros oídos para que tú nos digas cómo movernos cómo salir adelante cómo seguir buscando de ti Señor y creciendo cada día Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que haces y todo lo que va a venir de tu mano Señor en el nombre de Jesús amén y amén bueno espero que este salmo te sirva que lo medites como dice la palabra y esperar esperar callados y confiados que vamos a tener esa respuesta pronto y si no es ya si no es mañana no es pasado bueno que en el tiempo que venga la respuesta el Señor nos va enseñando algo siempre en su silencio siempre nos enseña algo pero tenemos que estar atentos tenemos que estar con un corazón dispuesto a ver qué es lo que Él quiere amén Dios lo bendiga a todos gracias bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios y no olvides ninguno de sus beneficios y no olvides ninguno de sus beneficios de sus beneficios de sus beneficios Gracias.